En el día de hoy, el Secretario de Educación y Cultura brindó detalles de la convocatoria destinada a agrupaciones de carnaval. Es una convocatoria que está abierta desde el 4 de enero y va a estar abierta durante todo lo que queda de este mes de enero, hasta el 30 de enero inclusive. Ya se han presentado más de 25 agrupaciones murgueras de distintos puntos de la ciudad, de distintos barrios. Tiene como objetivo principal poder hacerle un estímulo, un apoyo económico para poder reforzar y acompañar la tarea muy importante cultural, artística y social que vienen realizando estas agrupaciones de cara a las celebraciones del carnaval que se van a realizar durante casi todo el mes de febrero en distintos puntos de la ciudad. A medida que se han ido inscribiendo y que han ido completando los formularios que están disponibles, como les decía, desde el 4 de enero, también hemos ido recibiendo a distintas agrupaciones. En algunos casos para que los podamos asistir en cuanto a cómo era el procedimiento para completar el formulario y en otros casos también para anticiparnos cuáles son las fechas de celebración del carnaval en los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, para que también la municipalidad los pueda acompañar con la prestación de algunos insumos logísticos para garantizar la correcta realización de esas celebraciones barriales y descentralizadas como lo venimos haciendo desde el año 2020. Así que lo importante es resaltar que los próximos 10 días o 11 días todavía va a estar abierta esta convocatoria, hasta el 30 de enero. Quienes tengan alguna dificultad o algún inconveniente que no puedan completar el formulario se pueden comunicar con la Secretaría de Educación y Cultura o acercarse a la estación Belgrano ingresando por Avellaneda 3508, que le podemos prestar también colaboración. Varios requisitos, les preguntamos sobre cuál es la antigüedad que tienen en la tarea, la cantidad de integrantes, el tipo de disciplinas que realizan, algunas son murgas de tablado, otras son las que hacen más desfile o comparsa, en función de eso, y también si tienen alguna fecha de programación en sus barrios en donde van a hacer alguna organización propia. Conforme a eso, después va a haber un jurado que va a evaluar y se van a determinar las tres categorías que están establecidas en la convocatoria para ver cuál es el monto final del estímulo y del acompañamiento que le podemos hacer. Asimismo, contó cuáles son las actividades que nos ofrece Santa Fe para disfrutar del calor en esta temporada. Mañana, viernes, reabrimos la temporada 2023 del Patio Catedral. Recordemos que tuvimos cuatro fechas muy exitosas en el año 2022 con la reapertura de este espacio emblemático de la ciudad. Mañana vamos a tener música Santa Fecina con el dúo Cuerpa y también Fauna Versus, cerrando también programación infantil, feria de emprendedores, como viene pasando desde el mes de noviembre cuando volvió a abrir sus puertas el Patio Catedral. Y también tenemos hoy jueves la reapertura de Sala 5, que es un espacio nuevo de la Estación Belgrano, que viene funcionando con un formato 360. Reabre sus puertas hoy a la noche con entrada libre y gratuita y va a funcionar todos los jueves en la Estación Belgrano. Va a haber música o danza en vivo en el espacio Sala 5, que es en la esquina de Dorrego y Boulevard, en la planta alta de la Estación Belgrano. Mañana tenemos también programación en la playa, danza en el parador de la dirección de deportes en la costanera oeste de la ciudad de Santa Fe. El sábado tenemos música en la costanera este en el parador Santa Fe. Y el domingo tenemos en el Parque Garay actividades culturales para las infancias en el anfiteatro del Parque Garay. Y el miércoles que viene empieza también el ciclo cine bajo las estrellas en el Mercado Progreso, que va a seguir hasta el mes de marzo, que hacemos en colaboración con el Cine Club Santa Fe. O sea que se reactivan muchos espacios y muchas actividades, sumándose a los que ya están abiertos desde los primeros días de enero, como son los museos y la música en paradores, que viene funcionando todos los fines de semana.